En el minuto se llevará a cabo la presentación de las candidatas para el reinado de la tinguiña en este distrito, estamos en la Plaza Mayor Ahí está el señor alcalde acompañado de la primera dama El señor es Sabina Oñamoró, tengo 15 años y represento a Clasensat de la Organización Segunda Alfonso de Ica Gracias Mi nombre es Caterina Estefanía J. Guamaní, tengo 17 años, represento a la tinguiña alta, gracias Mi nombre es Delia de la Roca Salvatierra, tengo 17 años y represento a Tinguiña Baja Norte, gracias Estefanía Flores Espinoza, tengo 17 años y represento el Comité Vecinal Famelás Pagará Es Rubí de Los Ángeles, Sebelía Monchande, tengo 16 años y tengo el orgullo de representar a Tinguiña Centro, gracias Mi nombre es Araceli Yomira Sedoya Pinedo, tengo 17 años y represento a Tinguiña Baja Muy buenas noches, mi nombre es Diana Carolina Medrán Uribe y me siento orgullosa de representar a Santa Rosa Cecilia Roxana Guamán Echegaray y represento a Tinguiña Sur, gracias Cati Caballeros ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo están? Ahí esperando creo ya a elegir esta noche la reina Bueno, es un gusto para mí poder acompañarnos esta noche, es un placer para mí una vez más regresar a esta maravillosa ciudad Y pues bueno, acompañarnos esta noche en la elección y coronación de la Miss Tinguiña Y tiene una barraza Diana por allá, oye, ¿de verdad? De verdad que todas las chicas están muy guapas, las he visto, las he visto muy sueltas, muy frescas, muy desenvueltas Cristina Echegaray Mendoza Un traje alegórico, inspirado en la leyenda de la sirena de la aguacachina Un traje inspirado en la cultura del señor de Zipan Un traje inspirado en la cultura del señor de Zipan Un traje inspirado en la cultura del señor de Zipan Lila Medrano Uribe ¿Qué es el logro más importante que has conseguido en tu vida? Como joven, el logro más importante que he conseguido es la satisfacción que mis padres me han ofrecido Una educación basada en valores, ya que eso es la base para lograr mis objetivos y mis triunfos trazados Gracias Y nos vemos adelante a tres bellezas Cualquiera de ellas puede ser Yo lo que quiero es agradecer a todo el público asistente Y esperamos cultivar esta costumbre siempre Queremos seguir ya de repente, saber perfectamente quién es la ganadora No quiero cansar, solamente yo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes Muchísimas gracias Un abrazo para todos, muy agradecido De la Vendimia y Kenia 2013 Vamos a conocer cuáles son las tres candidatas que esta noche eligió nuestro jurado Adelante, cuáles palmas para nuestra primera candidata Ella es Stephanie Juárez Espinosa Fuerte las palmas A la segunda candidata de esta noche Es Cristina Mere Mendoza Es la última candidata de esta noche Fuerte las palmas para Tiana Carolina Medrano Uribe Bueno, son las tres finalistas Yo soy de la Vendimia 2013 Ha sido un gusto habernos acompañado esta noche Y yo soy de la Vendimia Y yo soy de la Vendimia Fuerte las palmas Quieres las palmas Fíjate las palmas